Hoy, hoy no soporto al acordarme de ti Hoy, hoy, como siempre tan lejos de mí Me siento solo y en el silencio mis ojos llorados Porque presiento que contigo pierdo el tiempo Por eso mi sangre grita quiero dejarte ir Oh, bueno, si yo mandara que en mi corazón Yo era mi mito, te dejaría a un finita sin compasión Tú te la llevaste, la llave de mi corazón Tú te la llevaste, cuando tú quieres Entra y sale, entra y sale Porque la llave de mi corazón tú te la llevaste Con la que cierra, con la que abre Los años a tu lado se me van Y a veces me pregunto qué hago aquí Muchas veces te he querido dejar Yo no contigo la vida sin ti Contigo no sé dónde me has llegado Yo, que más quisiera yo Que dejar de quererte Pero mi corazón, llorando está por ti constantemente Por ti se acuerda esta tarde por si viene Por si viene, por si viene Por si viene, por si viene Te la llevaste, la llave de mi corazón Tú te la llevaste, cuando tú quieres Entra y sale, entra y sale Porque la llave de mi corazón tú te la llevaste Con la que cierra, con la que abre Con la que cierra, con la que abre Con la que abre, te la llevaste Cuando tú quieres Entra y sale, entra y sale Porque la llave de mi corazón tú te la llevaste Con la que cierra, con la que abre Te la llevaste Porque la llave de mi corazón tú te la llevaste Con la que cierra, con la que abre Te la llevaste La llave de mi corazón tú te la llevaste Te la llevaste O éxito Te la llevaste Te la llevaste La llave de mi corazón tú te la llevaste